Hola y bienvenidos fans de VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Bioshock Infinite Panteón Marino Continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, episodio 1, llegamos a Rapture, a este lugar Soy descubierto así por casualidad que si le das a la V puedes elegir entre armas No se si yo, no se yo, si esto en el juego real estaba, vale, no se, no, no, a lo mejor si y llevo todo el juego Eh, cogiendo solo las armas que encontraba en el suelo Bueno, tenemos el anciano invernal, así que ahora podemos congelar gente Y vamos allá Por ahí, ¿los ves? No Dame, 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 dame Me ha dado un logro, eh, por asesinar a un congelado Ya sé que tú eres la clienta y eso, pero ya hemos ido muy lejos sin apenas respuestas Lo que haga aquí no te impunde Considera que soy un medio para lograr un río ¿Y por qué me da que me la están jugando? Lo he dicho, estoy en cobros Hay una cuenta vencida Mi cliente solo quiere ver que el asunto se arregla No tiene mucho sentido la verdad Si no te gusta lo acordado A la batisfera se vuelve por ahí Oh, oh ¿Nani? ¿En qué momento ya me ha dicho que puede hacer eso? Dios, que tengo un samurái Que tengo un maldito samurái Al cual todo esto le parece muy bien Míralo Samurái Un samurái que no se cuestiona nada Míralo Que no se cuestiona nada el hombre este Si no te doy dinero A ver, dame la carabina Porque, exacto Porque quieras o no es munición, ¿sabes? Y cuando se me acabe esta Vale Por aquí hemos ido ya, ¿no? Sí, aquí estaba jinete eléctrico Vale Okidoki ¿Puedo hacer que este hombre me siga el resto del juego? Porque es bastante épico Mola lo que hice es lo mismo que los audios de Rapture Eh, ¿esto lo teníamos? Ah, es que es por aquí, ¿no? Ah, no, no, es por allí Esto será algo secundario, quizás Vale, entonces pulsando la V cambiamos de arma Vale, si hiciera falta Ah, vale, hemos vuelto aquí Vale Hombre, supongo que cuando ha dicho que tenía lo del plásmido esgarro Ahí tienes cierto sentido que... Que me permita Ay Nunca se iría ¿Y cómo la perdiste? Eso no te importa Otra vez A ver, un momento Aquí me ha dado un pantalón Eh, este Los abatidos cuerpo a cuerpo Tendrán una pequeña cantidad de salud Los ejercicios de cuerpo a cuerpo Tendrán una gran cantidad de salud Reduce el tiempo de la carga Venga, va Vamos con esta Me pongo esta porque Pego un montón Venga, vámonos Creo que me he dejado cosas, desde luego Creo que me he dejado muchas cosas, pero bueno Lo desbloqueado, dando una vuelta Hay algo en ti que no me encaja No me pareces de las que vienen a Rapture Para nada Si te refieres a que no me interesa entrar en el club de lectura de Andrew Ryan Tienes razón Son solo otro grupo de fanáticos con otro grupo de libros Con otro grupo de libros ¿Esto? Supongo que el rollo de por qué está ocurriendo esto ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo juego La llevé a donde no deben estar los niños Iba ganando En un lugar así No debes dejar a un crío sin vigilancia Pero lo hiciste Sí, y aquí estamos Pero la pregunta del millón es ¿Por qué te importa ella a ti? Me interesa que volváis a estar juntos ¿No es suficiente motivo? No Va, por supuestísimo que no ¿En qué mundo? Por supuestísimo que no ¿En qué mundo alguien dice Sí, ven, que te da idea ¿En qué mundo? No imaginar qué harían con una cría en un lugar así Cohen está a medio camino de Splizerlandia Pensaría que meter a una chica en prisión es arte supremo Cuanto antes la encontremos, mejor En fin Sí, me da vida, ¿eh? Perfecto Pues mira, vamos a spamear un montón el golpe físico ¿Es una escopeta? Ya, bueno Porque es un conducto de Big Daddy Y la gente no puede entrar por ahí Es un plano del sistema de ventilación Muestra más respiraderos como estos en Electrónica La cafetería Devoluciones Exposición de electrodomésticos Y la librería Si está ahí dentro Solo hay seis respiraderos por los que puede salir No entiendo la referencia Y ahora cinco Los respiraderos se conectan Ah, lo has cerrado Lo has cerrado, vale Si los cerramos y la encendemos Tendrá que salir por la salida de humos central Es la única manera ¿Acaso quieres quemarla viva? No, solo acalorarla para hacerla salir No podemos hacer eso ¿Qué no? O lo hacemos nosotros O la va a encontrar un splizer A ver Vale Pero si ahora cojo esto Ah, vale Lo que he hecho es recogerla O sea, no la he intercambiado por nada Lo que he hecho es recogerla Vale, vale, vale Pues nos la vamos a cambiar Por la... A ver La pistola aquí Y la metralleta esta No, en realidad creo que voy a hacer metralleta Y la termino Y la cambiamos esto por escopeta Esto que es Lo típico de... Un... 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 Este de mini machismo Todo tuyo Me pareció ver algo Mira Eso está ex de pecado ¿Verdad? Gracias Uff Me han matado un golpe esto, eh Oh, oh Un momento Espera, como es uno de hielo Le da la counter Uy No había visto a este mierda Sabía que estaba Pero no No lo había Oh Que difícil Es muy difícil, eh No es ninguna No es ninguna broma No es una aventura Y una noche Hala Tenemos que cerrar estos respiraderos Si, si Estoy en ello Ciérralo Ah, bueno, lo cierro yo Hacia la derecha No sé Uy, va Uh, pero hay cosas ahí ¿Cómo hacemos esto? Ay, 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 ay Vale, no No puedes subir ahí No Bueno, ya me quedo sin dinero Hala Si ahora muero, ¿qué pasa? Supongo que no Simplemente no me quita dinero Y ya está Vale, pero ahí hay algo Parece un plasmio Parece lo de caballo salvaje Pero no sé Cómo agarrarlo A ver, si pudiera subirme Aquí Pues es que no El parkour no parece No Uh, lo cogí Tengo caballo salvaje Para, perfecto Sí, te cura automáticamente Y ya está A lo mejor hay un gancho de carga Justo arriba y no lo estoy viendo Pues todo el rato Me estoy repitiendo Los ganchos de carga Atención Tenemos compañía Es que hay cosas también Voy a morir, pero Quiero esas cosas A ver que se me regena el escudo Sí, sí La voy a coger Elisabeth Lo siento mucho Hala No sé lo que era Creo que era munición de la ametralladora Vaya que sea munición de la ametralladora Ahora ya no tengo nada que perder Puedo tirarme las veces que sea Venga, una más Jejeje Que aún me quedan cosas por coger Creo que Creo que el tío este tenía cosas Vale, no Ahora ya es instakill Voy a pasar Porque esto ya Esto ya es tontería Venga, vámonos Ya hemos hecho el tonto suficiente Vámonos Oh, hola La canción Es lo del caballero salvaje, ¿no? El El Shocking Rambo Ese que ha dicho Lo siento, cariño Llevo todo este turno Sin dar abasto Vaya Que bien se te ve A los dos A ver A ver Estamos hablando con los cadáveres ¿Vale? No Si esperabas otra cosa Por mi parte Ya te puedes ir olvidando Estabas loca ya Que guapo Eh, pero ese automata es de Columbia Lo han roto, ¿no? Vale Esto me da vida, ¿no? Pero me da una gran cantidad de vida ¿Dónde está la otra? ¡Ay! ¡Qué asco! ¿En serio? No La tenía ya, tío Que gusta el caballo salvaje Estas cosas Eh, puedo hacerle Venga, la medida ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué dices? Iba a cogerla Madre mía, qué asco En difícil es complicado, eh Pero De hecho, mucho más que el juego El juego es El juego es El juego base Ya digo Excepto algunos puntos Me pareció bastante sencillo Por aquí Por aquí, tío No sé dónde está ella, eh Ah, vale Que había venido hasta aquí Yo qué sé, tío Vaya dólares Lástima que no No vayan a durar Mira eso Si todos los botiquines Me han curado la vida a tope ¿Qué es eso de...? Es un microondas Nunca he sabido si lo han diseñado para asar pavos o splizers La puerta debe de tener una cerradura con código No hay manera de entrar ahí sin saberlo Lo único que podía pensar era Hay millones de bacterias en cada gota de saliva Se habrá cepillado los dientes Y se ha tocado el pomo de una puerta Y se ha llevado los dedos a los labios Había esperado ese beso durante semanas Y luché a perder Ya queda menos No he entendido la... Lo único que podía pensar era Hay millones de bacterias en cada gota de saliva Se habrá cepillado los dientes ¿Qué es eso? Ah Y se ha tocado el pomo de una puerta Y se ha llevado los dedos a los labios Había esperado ese beso durante semanas Y luché a perder Mi mejor consejo es... ¡Ah! 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 Vale, muere, 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 muere Venga, ahí, ahí, ahí Ala, fuera Eh... Me falta... Eh... La... Me falta la contraseña esa, eh Regresa a la oscuridad En 10 minutos Nadie se ha corregido ¡Señor de vuelta! ¡Espeed! Ya, pero ¿por qué me lo dices como si... Como si pudiera hacer algo? ¡Ah! 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 Esto es imposible Que más, te quitan 50 monedas O sea, te quitan todo el dinero Por ahí ¿Los ves? Sí, pero... Pero que... Vale, que los veo Pero que los voy a tener que matar Y ya está Mira 3958 Vale Sí, sí, sí Vale la pena Vámonos Adiós No vamos nada bien de nada, tío Pero bueno Esto ya habrá desaparecido, ¿no? Sí Ah... Ay, no me acuerdo del número Adelante Aquí tienes A ver, lo ha dicho, ¿no? Estaban por ahí Aquí El último, no Tiene que estar De hecho, creo que no lo hemos escuchado Así que vamos a darle Y ya está Con que el horno del futuro El chico cogió el maldito microondas anoche Y empezó a probarlo con todo Manzanas Nubes de azúcar Cucharas Se lo pasó bomba Hasta que el pequinés de mi mujer Se cruzó por medio Y por algún motivo La parienta la ha tomado conmigo Bueno, he guardado bajo llave Ese maldito trasto No debo olvidar el código Es 3958 39 5 8 Mico Mico Ostras Bueno Pues esta cosa hace explotar a la gente No sé pero cuánta munición de esto me van a dar No creo que No creo que mucha Vale Bueno, de momento podemos gastarle un poquito Que a lo mejor debería La verdad es que debería guardarlo No Debería guardarlo Me voy a poner la carabina El chico cogió el maldito microondas anoche Y empezó a probarlo con todo Manzanas Nubes de azúcar Cucharas Se lo pasó bomba Aunque con esta sí Aquel pequinés de mi mujer Se cruzó por medio Y por algún motivo La parienta la ha tomado conmigo Bueno He guardado bajo llave ese maldito trasto No debo olvidar el código Es 3958 Vale, vamos a poner la carabina Uy, que miedo, ¿no? Que miedo Vaya, claro Pues claro que nos han visto Es que hay un tiro, tío Que intentan contener exactamente Algo peor que yo Y que Ala Ven si puedes Hala, uno menos Venga, ven Hala, otro menos Hala A través del que se observa Eh, vale Habla de ¿Qué? Hombres con sombreros extraños Mujeres con grandes vestidos Edificios que flotan Son los fenómenos ventana Ah, vale Otro espacio Otro tiempo ¿Qué decía Einstein? La única razón de que haya tiempo Es que todo no puede ocurrir a la vez Vaya Oh, 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 sí ¿Cuántas garzúas son? Una Mierda Ah, vale O sea que, sí O sea, era recíproco Esta gente también veía a los A los de Columbia Sin embargo La gente de Columbia copió a estos No viceversa Joder, poder Gina Joder Pagúrreuin Señora Eh Nani Tengo un samurai Y hay un señor con un lanzagosas Es que el escudo me dura un tiro, eh Un golpe. Ay, dámela. Que me congela. Gracias. Me doy una ganzúa, eh. Espera, me voy a ponerme a... No, este. Gracias. Lo agradezco. Eh, vamos a volver atrás a por esa ganzúa. Oh, samurái. Tío, los samuráis son lo mejor. Míralo. Malditamente épico. Dime que lo más épico ha visto mucho tiempo. Y otra vez me estoy quedando sin munición. Porque este juego parece que no le gusta darte munición. Mira, mucha munición. Vaya, gracias. Ah, ¿dónde estaba? Ah, vale, allí. La ganzúa iba a decir. Por aquí. Vale, este lo hemos visto todos. Ay, no ha venido el samurái. Qué poco épico. Ya lo tienes. La banda. Hasta tus padres se están comportando. Jejeje. ¿De verdad? ¿Eso crees? Me he esforzado tanto por adelgazar y caber en este vestido. Solo quería estar bonita para ti. Lo supe enseguida, tontín. Un momento. Elemento sorpresa. Vale, tiene 50 más posibilidades de hacer daño de fuego y hielo eléctrico. ¡Que hablas! Qué bueno, ¿no? A ver, comparación. El daño de arma aumenta mientras jugar apunta con las miras tras cada enemigo muerto. Hombre, es que esto está muy bien. Vamos a equiparla de momento un poco. Ahí. En el casnir. Estaba sentado con esa chica tan horrible. Uy, perdón. ¿Y cómo se llamaba? No digas. No es que no me interesara lo que estabas contando. Es que era peligrosa. Solo estaba loca. La próxima me aseguraré de preguntar. Estaba locísima. ¿Por qué no podrá Franklin quedarse leyendo tranquilamente en un rincón como yo de niña? Es muy imprudente. No se le ha ocurrido ni por un momento que podría pasar con nosotros de tener un accidente. El Dr. Huercen me ha recetado un plasmido. Una ayudita para mamá para mantenerme atenta. Vaya. Tenía mis reticencias, pero... Como baje la guardia un momento, ese chico podría matarse él solito. No se ha ido a toda esta gente. No se ha ido a la medicina. Sí. Es que... Ah. Ah, venga. No se ha ido a la medicina. ¡Uy! Se ha apartado. Vaya tío. Es que madre mía. Ala, fuera todo el dinero. Es que... ¿Para qué me sirve conseguir lingotes y todo esto si es que lo voy a perder? ¡Ay dios! Ahí. Adelante. Vale. Toma. En la boca. ¡Quieta, señora! ¡Hala! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Ugh! Vale. Me da rabia que reaparezcan, eh. Los... Los... Splicers. Sobre todo cuando es una zona en la que ya he ido para... Yo que sé. Supongo que... No, no sé. Tendrá algo que ver con lo que sea difícil, pero... Que esté puesto en difícil. Aún así la reaparición, la regeneración de gente no me convence. ¿Nada? No tiene pinta que esto ya lo he saqueado. Librería. ¿Cuántos nos quedan? Había seis... Y llevamos... Ah, nos quedan dos. Adelante. Ah, sí. Este ya lo... Vale, vale, vale. Otro respiradero. Ciérralo. Hasta aquí hemos llegado, vale. ¿Dónde aquí? Electrodomésticos. ¡Eh! Adelante. Ven aquí. Ven aquí, amigo. Me pareció ver algo brillar. No por nada. ¿Lo has oído? Salí. Salí. Soy yo, Booker. Es la niña. Venga, sal ahora mismo. Salí. ¿Me oyes, cielo? Voy a comprar... Todo lo que pueda. Como total, igual... Lo voy a perder. Ah, Dios. Mira, tengo munición a tome. Dónde, una vez. No sale. Vamos a cerrar el resto de los respiraderos. Es la única manera. Ok. Uy, te atrevesé, Elizabeth. Vale, llevamos media horita. Y la salida de humos. ¿Dónde los juguetes? Ok. ¿Te importaría mirar a esto? Vamos, Booker. Dame algo más complicado. Ay, perdone usted. Pues porque no va a haber las que me requieren a mi ganzúas. Niña. Espera, vamos a usar la carabina. Porque he visto que ahí hay generador de carabina. Entonces así... Eso lo recuperamos después. Aquí hay un montón de agua. Uy, gracias. Ah, mierda. Bueno, pues nada. Fuera dinero. Eh, da igual, vamos bien. Hemos matado gente. Adiós. Adiós. Jejei. Sois idiotas. Tal como viene, se va. Adelante. Por supuesto. Gracias. Aquí el sistema... Mola porque el sistema de armas aquí ha pasado a ser el del BioShock 1. El de Rapture. O sea que esa distinción está muy bien. Ya tenemos toda la munición comprada. Pero aquí seguramente habrá que hacer algo más. Vale. Así que, oye, no está mal. Eh... Vale, no parece haber nada más. La madre del futuro. Dios, ¿por qué está el niño ahí metido? Estaba el niño en el microondas, loco. ¿Para servir un desgarro? Sí. ¿Por qué? Ah, vale, no. Ja, 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 ja. Pensaba que ibas a usar un desgarro, chica, para abrir la pared. Ni que no pudieras. No mires, The Wit. Es tu hija. Se llama incesto. Es una guarrada. Que vienen. ¿Por qué tardas tanto? No puedo alcanzarlo. Uhhh. Me ha dado el logro de golpe. No me ha dado el golpe. Ay, vaya. Pues no te había visto. Bueno, no sé qué quieres que haga en esta situación. ¡Ay! Ay, vale. Que se buguea. Claro, pero elisabeth ha tenido que venir hasta aquí Sale Ya no hay dinero Venga Muere Ay, ojalá tuviera hielo Digo, if Vale Ah, ya está Ah, vale Ok Vale, vamos a quitar Voy a quitarme esta Porque la tengo ya vacía Oh Ahí podemos usar hielo Ajá Susón Observación número 22 en relación a fenómenos Alberto, escudo de alguien que ha aumentado entre 5 segundos Tu cargador se rebondrá al instante ¿Cuál es la comparación? Las trampas de plasmido Vamos, de cabeza Si no uso las trampas Desconocidos ¿Cuál es fuente de fenómenos? Su chón emplea observadores Trabajo de observador ser encontrar más fenómenos Observador informar que una joven aparecer de un fenómeno Vaya Y que joven desaparecer igual que rápido Observador no tener nada más que informar sobre tema Vaya Si su chón puede encontrar mujer Ella ser nuevo fenómeno interesante Su chón te está buscando Elizabeth Para estudiarte muy fuerte En el buen sentido, vaya Bueno, no hay buen sentido para estudiar a alguien Uh, un patriota Muy bien, comprobaré la salida de humos Si, esto huele a que va a haber aquí mal Un montón de gente Pues si manda un patriota a esas cosas Aquí va a morir mucha gente A lo mejor luego hay que venir por aquí Pero yo que sé Como no es por aquí Pues digo yo Será secundario Ya está Si que solo hay esto Ni siquiera puedo coger eso A lo mejor luego Ah, vale Esto es para subir la calefacción, seguro Cuando hayamos cerrado la esta de humo Eh, munición Perfecto Eh, vamos a cambiarla por la metralladora Perfecto Más varilloso Pues venga Nos pegamos contra el que sea Me va a poner, creo yo, que Debo decir ¿Hay agua en el suelo? No, no hay agua Bueno Así me gusta más el Eléctrico Ah, ¿dónde está? Ah, vale Aquí ¿No? Sí, ya lo he visto Me adelanté Ya va a acabar Ha sido un poco Ha sido muy corto, eh No pienso quemarla Es la única manera De que venga a nosotros Que no la vamos a quemar Que no la vamos a quemar ¿Qué? Enciende el maldito termostato Vamos a... Bueno ¿Eh? Joder ¿Has oído eso? Que bruto Tenemos que volver a la salida de otros Para no volver a perderla Ha sido... Sí, ha sido más caliente Lo que creía Sal, niña Ahí está Y tú no te quemas Niña, ven 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 aquí Ahora mismo Sal No Oh, Dios, no Ya decía yo El señor pompas Dios El señor pompas Vale El señor pompas Tú, métele Madre mía Señor pompas La que te ha caído Bueno, señor pompas Venga, hasta luego Señor pompas La cría Ya cuando le interese Me avisa, eh Madre mía El señor pompas Lo como ha pillado Señor de Wit No pasa nada Mira Mira Es Sara ¿Ves? Viene a verte Nos vamos a casa ¿Quieres ir a casita? No te resistas Por favor Yo estoy aquí Solo quiero llevarte a casa Solo quiero ¡No me haces daño! ¡Nani! Ah, vale Pero este es el consto Que quiso robar a What? ¡Nani! ¡Ostras! Dimensión en la que Elizabeth murió En las que murió Esa pobre cría En las que murió Te... ¡Ojo! En las que murió Ella no Era tuya Comstock No, no, no Ni yo No, no Aún así Quisiste tenerme ¿No? No, esto no está bien Y cuando la culpa Fue muy grande Viniste a vernos Para resolver el problema ¡Harl! Para que te diéramos un lugar Donde pudieras olvidarte Y ellos te enviaron Al donde nunca hubiera una Ana Para empezar Comstock nunca ha sido De los que admiten sus errores ¿Verdad, hermano? Ni está contento Con las elecciones que ha hecho Siempre buscando La vida de otro Para apoderarse Vale Lo tengo Vale Ya lo he entendido ¡Jajoy! ¡Qué fuerte! ¿Esto qué es la paz? ¡Ay! Bueno, pues adiós O sea que es la patrulla De eliminación De Comstocks Vale Lo he desbloqueado Panteón marino Fin de la primera parte ¡Dios! Vale, o sea Es que O sea O sea O sea O sea Vale En una de las dimensiones En las cuales Sally O sea Sally Elizabeth murió Por el Cortacabeza O sea En el forcejeo Al intentar robarla Murió Elisabeth Y entonces Les pediste a los lutes Que te enviaran A algún lugar Donde Anna Nunca hubiera existido Nunca hubiera tenido una hija Y te enviaron A las dimensiones De Rapture Que no tienen Ningún tipo de Conexión Y Elisabeth Está haciendo de justiciera O sea Está yendo por ahí Para asesinar gente Vale Está bastante bien Venga Pues nada Próximamente más ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!